Y díganme, ¿quién no quiere verse bella por fuera, bello por fuera? Estoy seguro que todos nos queremos ver bello siempre y es por eso que les voy a presentar estos dos productos que estoy seguro que serán de su agrado. El primer producto es el limpiador de células muertas y el segundo producto es el limpiador de cara automático vibratorio de silicón. Así que estén muy pendientes porque estos dos productos les van a hacer que su piel luzca fabulosa. Estos días la gente se maquilla mucho y es por eso que hay que tener un cuidado de la piel mucho más eficaz que el que teníamos antes. Así que se los voy a demostrar. Primero que nada vamos a conocer el limpiador de células muertas. Lo tengo de este lado, vean nada más. Es bastante pequeño, lo pueden cargar en su bolsa. Es bastante eficaz también porque cuenta con una potencia impresionante. Para ustedes que quieren remover esas células muertas o esos callos en la piel, este es el producto ideal para ustedes. Tiene dos modos, dos modos de velocidad. El primero suave y el segundo mucho más fuerte. Así que cuando ustedes tengan un callo en su piel, por ejemplo, lo pueden aplicar acorde a la situación de su piel y pueden desaparecer esas imperfecciones en cuestión de segundos. Ahora les voy a mostrar este producto que tengo aquí, que es el limpiador de cara vibratorio de silicón. Este producto está hecho de silicón y es para evitar que se absorban los productos en la mano o en otras partes que no se deberían de absorber. Y como pueden ver, en la parte de arriba tiene un pequeño broche que te acaricia la cara y ese es perfecto para cuando tú te quieres lavar la cara y quieres quitar todo, todo lo que te has puesto de maquillaje de una manera perfecta. Así también como las bacterias que puedes tener en la cara. De este lado tiene un modo de calentamiento en el que saca calor y te ayuda a que se absorba mucho mejor las cremas y todo lo que te pones en tu piel para que tengas un mejor resultado al momento de maquillarte.